¿Qué onda amigos? Bienvenidos a un nuevo episodio de Redfall, espero que se encuentren muy bien, aquí continuamos con las misiones, el día de hoy vamos a tomar esta que es una situación mortal, el doctor quiere que le llevemos el reloj de su padre a la tumba de su madre, así que bueno vamos a ver qué nos dice. Él desapareció hace un mes, solo se me ocurre que fuera cosa de esos monstruos, pero tengo su reloj de bolsillo, lleva mucho tiempo en nuestra familia, si fuera posible me gustaría pedirle un favor, le importaría llevarlo a la tumba de mi madre, Así al menos podrán descansar en paz juntos, aunque parezca poca cosa, para mí es importante, le estaría muy agradecido, gracias. Bueno pues ahí ya nos contó toda la historia, creo que no puedo agarrar dos misiones al mismo tiempo, veamos, no, tendré que estar viniendo a la estación de bomberos para agarrar pues otra misión, Así que bueno, están haciendo aquí un complot, esa embarazada me da mala esquina, no sé por qué, bueno pues vamos a salir y a ver cómo nos va en el panteón. Ok, nos tocó de noche, eso es malo, va a haber muchos vampiros, pero bueno, hoy nos vamos a ir por esta calle, Creo que nos queda más cerca, así que pues vamos para allá, no, se ve demasiado solo. Ahí arriba en el techo hay un vampiro, voy a tratar de no hacer tanto ruido. Acá hay unos sectarios, haciendo un retén, muy bien, los voy a pasar porque en sí no pienso matarlos, no quiero hacer un escándalo, que vengan todos. Así que los voy a pasar por el cerrito. Ahí está el letrero de Redfall, una ciudad muy tranquila. Sí, tiene mucho de tranquila. Ok, creo que ya los pasé. Vamos bien. Creo que aquel es un hospital o algo así. ¿Qué es eso de ahí? A ver, déjame primero revisar aquí. No, no trae nada. ¿Qué son esas televisiones ahí en media calle? Ok, veamos qué trae. Ah, me lo llevo, ya después los tiro si no me sirven. Cinta. Cerillos, ok. Y unos cuantos encendedores. Bueno, pues creo que ya es todo. Vamos a seguir. Y por ahora todo tranquilo. Vamos a abrir esta cajuela, espero que no traiga el arma, no. Espero que traiga algo bueno, porque ya me gasté una ganzúa. Pues no, no trae mucho. Voy a dejar esa arma porque igual creo que ya traigo una. No lo sé. Bueno. Un cilindro en media calle. Hay un refugio. Ok, ahí hay un refugio. Creo que ya encontré otro. Me va a tocar limpiarlo. A ver, vamos a ver si podemos entrar de una vez. Me encanta la temática de Halloween. Creo que está cerrada la puerta. Más bien va a ser por detrás. Por detrás va a estar la entrada, pero me va a tocar buscar por dónde, porque aquí está cerrado. A ver qué trae esta cajuela. Ok, nada interesante. Veamos el mapa. Pues aquí ya estamos cerca del cine. Y del panteón también, así que... Vamos bien. Mientras no nos salga... Algún vampiro. A ver, vamos a la placita a ver qué... Qué show, a ver qué hay. Ok, hasta un vampiro. Una oscuridad. Un carrito de perritos. Bueno, pues creo que ya no hay nada más importante aquí. Ahí está el cine. Ay, aquí dejaron a dos personas sin vida. Vean esta escena. Bueno, pues ya vamos al cine. Y a ver qué nos encontramos dentro. Ok. Sectarios. Sí, tenía que ser. Vamos a ir sinfilosamente y... Y acabarlos de una vez. Dele sangre. Dele sangre. Dele sangre. Creo que algunos sectarios tienen poderes o algo así. No sé qué trae ese, pero... Voy a utilizar... El lanzastaca. Ok. Por ahí anda alguien más. Y se escucha un ruido muy extraño. No sé qué sea exactamente. Pues vamos a empezar a revisar. Ahí está una máquina de palomitas. A ver. Un fregadero. Suministros médicos. No necesito. Veamos aquí. Vamos a hacer unas palomitas. Ay, a ver si el río no los atrae. Ya aprendí esta cosa. A ver si no me llegan ahorita. Dulces. Me los llevo. Chocolates creo que también. Bueno, creo que ya es todo. Estas bebidas no me las voy a llevar porque tengo que... Quebrar el vidrio y... No quiero hacer ruido. Comida. Ok. Ahí está como un sótano. Ahorita voy a meterme. Primero voy a seguir viendo de este lado. Puras cajas. Al parecer lo estaban remodelando o algo así. Pues vamos a entrar. Se escucha como agua, pero... No sé qué sea. Al parecer no hay nadie. Mortaja. ¿Qué es una mortaja? No entiendo. Ahí hay unos cuerpos y... Unas maletas. Ah, ok. Ahí está. Es un vampiro. No sé por qué le llaman mortaja. Y esa luz... Creo que desde aquí no voy a poder dispararle. Así que... Voy a seguir explorando. Voy a ver esta caja que trae. Pesierra. Ya lo tengo, pero igual me lo voy a llevar. Ya después lo tiro. Sí, no me sirve. Ahí hay otra caja, pero espero que no me vean. Ok, ganzúa, súper bien. Pues ya creo que ya es todo aquí abajo. Voy a subir aquí donde están los cuerpos. Hasta empacados y todo lo dejaron, ¿eh? Alguien me vio, alguien me vio. Ok. Creo que esa mortaja les da poderes a los sectarios que están alrededor. O algo así. Bien empaquetados. Cinta. Vamos a ver qué hay detrás de... De escenario. Esto ya da para la calle. Otra caja. Pero me imagino que se ocupan ganzúas, así que no me las voy a gastar. Ya abrí demasiadas. Otros cuerpos. Ok. Creo que aquí está otra entrada para el sótano, así que... Voy a bajar de una vez. Los vestuarios. Perfecto. Ahí hay un mechón de Grace, creo. ¿De qué? De no sé qué. Llave encontrada. Llave del congelador del cine. Ok. No vi ningún congelador ahorita que venía. Va a tocar buscarlo. Pues sí, al parecer es un mechón de Grace. Son 100 y apenas llevo dos. Genial. Hermanos y hermanos y hermanas. Todos muertos. No quedaba nadie. Solo yo y mi tía. Creo que aquí es la lavandería. Ok, pues ya encontramos el kit para reparar la máquina de palomitas. Así que a eso venimos y ya está completado. No fue tan difícil, ¿eh? Blanqueador. Cinta. Y como que algo brillaba ahí, pero no. Bueno, pues creo que ya es todo. A ver esta llave de aquí. Se me pasó. Esa sangre lleva a esa puerta. Ahorita voy a tocar ver qué es. Usar llave del congelador del cine. Ok, ya encontramos el congelador. A ver, hay un montón de civiles aquí. Hay que liberarlos. Y que les vaya bien allá fuerte afuera porque hay un montón de sectarios. Y de vampiros. Y aparte es de noche. Ese ya no es mi problema. Se cuidan solos desde ahora. Ok, cuerda. Hay muchas cosas aquí, ¿eh? Dulces. Pinzas. Esta mochila. Ok. Me lo llevo. El estornillo. Ay, aquí está una ganzúa. Está tan pequeña que ni la había visto. Bueno, pues creo que ya es todo. Ahora sí vamos a... A ver la parte de arriba. A matar a ese vampiro. Voy despacio porque los se me avientan. Ok, al parecer aquí reproducen las películas. Aquí está el proyector. Y falta un disco o algo así. Me va a tocar buscarlo. Pero aquí nada brilla, así que... Me imagino que no está aquí. Hasta cantante nos salió el vampiro, ¿eh? Una canción terrorífica. Pues vamos a darle de una vez porque... Ese sonido me altera. A ver, ¿qué es eso? ¿Es como un humo o qué? Ya nos vio, ya nos vio. Ok, vamos a darle. Esta tiene más vida, ¿eh? Necesitó tres estatas para morir. Y los otros, pues nada más una, así que... Es más fuerte. ¿Qué nos dejó? Ok, me lo llevo. Ahora sí voy a revisar esta parte. Fugo. Encontré mucha comida aquí nada más en el cine. Es lo único que hay importante. El VIP. Ok, ahora voy a revisar esta parte. Igual creo que ya no hay nadie. No digan que no les avisé. Ya están muertos. Ok, creo que ya voy a salir. Ya fue todo por aquí. Nada más que no encontré... No encontré lo que es el... La película. Para ponerla en el proyector. Aquí no veo nada. Y en la parte de abajo tampoco vi nada en el sótano. Así que no lo sé. Creo que así se va a quedar. Por lo mientras ya después... Si encuentro algo, pues vengo y lo pongo, ¿no? Porque sí que se necesita... Esa película. Y no, aquí no hay nada. Así que bueno, vamos a salir. Y vamos a recuperar ese refugio. Veamos el mapa. A ver si estoy cerca del panteón. Lo voy a marcar de una vez. Y vamos al refugio. Ok, este es el que está chingue y chingue todo el rato con su bocina. Ok, pues me voy a ir por esta calle. Me imagino que es por acá. A ver qué trae... Esta ambulancia. Este carro creo que no trae nada. Es donde preparaban la comida. Allá arriba veo algo. Creo que es un vampiro, pero trae rayos láser o qué onda. Pero hay una luz por ahí. Ok, callejón sin salida. Me va a tocar pasar por donde están los vampiros. Sí, o sea, plan con maña. Vamos a ponernos el lanza de estacas. Se llaman vigía. Ok, le ponen nombres muy extraños. Pero ya cayó. Ahí está otro. Vamos a darle también. Ok, pues estaban vigilando aquí el refugio. Estaban vigilando, pero creo que ya está por ahí. Escucho otro vampiro, pero no sé si esté por aquí. Aquí está el generador de luz. Vamos a prenderlo. Espero que no haga tanto ruido, porque si no... Van a venir todos. Voy a poner la pistola esta de luz ultravioleta. No la he calado, ¿eh? No sé cómo funcione. Ahí está. Vamos a entrar. Y a ver qué tal. No está tan grande, pero tienen plantas. Wow, eso está chido, ¿eh? Esto sí es sostenible. Aquí está una radio, pero creo que no funciona. Veamos las misiones. Derrota al subjefe para conseguir su cráneo. Ok, esa misión va a estar buena. Vamos a agarrar después. Un botiquín. No me hace falta por ahora. Creo que ya no hace falta llamar a la radio. Ya nada más se activa que encontramos otro refugio, así que... Ahora vamos al panteón. A ver cómo nos va. Creo que ya no hay nada más. A ver esta cinta. Pues nos vamos. Esta arma no sé exactamente cómo funcione. Eh, yo creo que me voy a ir por donde mismo. Porque es más seguro. Ya pasé por ahí. Así que... Vámonos corriendo. Ok, no hay nadie. Está muy solo. Ni un alma. ¿Qué es eso? Eso sí me dio miedo. Y creo que está por aquí. Deportes. Creo que estamos cerca de los deportes. Ahí entra la canastita. Pero... No sé exactamente. Ya me dio, ya me dio. Vampiro. Vampiro. Pues aquí no dice deportes. Creo que es un restaurante. Pensé que ese era un vampiro. Ok. Ahí está uno. ¿Qué vamos a trabarle? A ver, no se muere. Creo que esto está mal. Ni siquiera me ataca. Sí, esto está trabado, eh. Ok. Ya se empiezan a ver las cosas que... Que tanto dicen de este juego. Que está mal. Que no sé qué. Es de día. Pues ahí está una de ellas. Está trabado ese vampiro ahí. Pero pues o sea... No es como que afecte tanto, ¿sí? Veamos aquí unos baños. Otro vampiro trabado. Bueno. Vamos a agarrar los rollitos que están aquí. Y aquí que hay. Vamos a utilizar una ganzúa. Bueno, pues. No hay cosas muy interesantes. Bengalas. Y al parecer es un restaurante de mariscos. Con esos vampiros trabados. Un whisky. No hay ninguna langosta. ¿Qué es lo que quieren? El trance. El trance. Vamos a ver la cocina. Nada interesante. A ver, una caja de seguridad pequeña. A ver qué trae. Ve, cierra. Ya lo tengo. Lástima. ¿Crees que no? Te siento. Un montón de cajas. A ver, aquí está una salida. Déjenme ver el mapa porque ya me siento perdida. Bueno, pues creo que sí voy por buen camino. Aquí ya falta poquito. Así que. Voy a salir por aquí. Y ya es de día. Ahí está un vampiro. Nos lo cargamos. Ok. Ya encontramos los deportes. Estaban justo detrás del restaurante. Ahí hay unos sectarios. Creo que si me voy por aquí me van a ver. Pero me voy a arriesgar. Ok. Ahí va uno. Me voy a arriesgar porque... Creo que ahí está el panteón. Ahí me señala. Puerta bloqueada. Genial. Aquí son los deportes, eh. Y ocupo una ganzúa. Y me las gasté todas. ¿Ven por qué no me quiero gastar las ganzúas? Porque me molesta tanto. Porque pasa ese tipo de cosas. A ver, me voy a meter por este callejón. A ver si hubiera otra entrada a deportes. Que no necesite... Ganchúas. A ver si me encuentro algo aquí en los carros. Ahí está un vampiro. Nos lo cargamos. Ahí está. A ver si encuentro algo aquí en los carros o no sé. Oh, este tiene alarma. Me voy a llevar esto. Y ahora sí vamos al cementerio. A ver qué me encuentro ahí. Por aquí había sectarios, pero no creo que me vean. A ver qué pasa. Ok, pues ahí hay unos. Vamos en modo sigiloso. A ver qué es esto. Aquí hay un señor. Era un peluche creo. Un arma. Ok. Al parecer se quitó la vida. No lo sé. Ahora hay que buscar la tumba. A ver, ahí hay algo. Algo azul. Me imagino que es esa porque es la única tumba que está bonita. Patricia. Bueno, pues vamos a dejar el reloj. Ok, nos dice que podemos robarlo. Pero no lo vamos a hacer. Ya sería demasiado. Aunque me darían buen dinero. Pero no, ahí se va a quedar. Así que bueno, voy a seguir explorando. A ver qué más hay. Ahí está un ángel. Un vampiro. Ok, me imagino que va a estar ahí adentro. Sí, ahí está. Veamos qué hay adentro. Pues no se ve nada. Así que... Ahí lo voy a dejar. No me voy a arriesgar. Ni voy a hacer ruido. Ni panchos. Ni nada. No vale la pena. Y creo que a esta casa no podemos entrar. Así que... Hay que regresar. Pues ya estuvo y no fue tan difícil. Ahí hay mucho humo. Así que... Mejor voy a ir por esta calle. Como dándole la vuelta. A ver qué hay. Bueno, son puras mesas. Creo que no hay nada interesante por aquí. Rizita malvada. Por aquí hay alguien. Ok, aquí están bien escondiditas. Bien tapaditas. Voy a calar de una vez la... Esta arma, la ultravioleta. A ver qué les hace. Porque en el día... Ah, ok. Las congela. Como que las hace piedra. Un rato. Y así podemos escapar. Eso está bien, eh. Cuando no queremos matar a... Algún vampiro. Pues voy a buscar a ver si hay alguna puerta para entrar a deportes. Ah, aquí está otro vampiro. Bien escondidito. Ahí lo voy a dejar, pobrecillo. A ver esto de aquí. No creo que me lleve a deportes. Veamos. Veamos. A ver esto. Vamos a hackearlo. Ok. Necesito otra ganzúa. No traigo. Ni modo. Y no he conseguido ninguna. No me ha aparecido por aquí. Así que bueno. Creo que por el momento se va a quedar... Eso pendiente. Aquí está el restaurante. Pues vamos a regresar a la estación de bomberos. Este... A decirle que ya está lo del reloj. Y agarrar la otra misión. Ya que andamos por acá. Voy a comprar munición. Porque si no, luego se me olvida. Y vamos a decirle al doctor que ya está su petición. Ya nos dijo gracias. Nada más. Ni un regalito. Vamos a poner la máquina de palomitas. No lo verán venir. Ahí está. Es para que... Se hagan un cine. Qué sé yo. Al parecer me dieron nueva ropa. Así que... Me la voy a equipar. Creo que es aquí. Ok. No aparece nada. No. Definitivamente no me la dieron. Pues es que no aparece. No, nada más tengo estas dos. A ver. Vamos a ver en cuerpo. Ok. Aquí me lo dieron. Que es el de incendios de nivel 4. Está medio feo, pero bueno. Voy a comprar unas ganzúas. Porque las necesito de verdad. Y así se me fue todo mi dinero. Bueno, hay que ir a hacer la otra misión. Hay que ir a activarla. Creo que es la del... El mañana está aquí. Es la de la clínica. Así que vamos a ver qué tal. Avon Therapeutics contrató a esos helicópteros. ¿Son de Bellweather Protection Services? Conozco a esa empresa. ¿No hacían análisis de sangre o algo de... investigación sobre el rejuvenecimiento? Parece que fue hace un millón de años. Pero el Dr. Hunt me mandó a Avon por mis migrañas. Me pagaron y todo. Bueno, ya no tengo migrañas. ¿Pero qué tienen de importante esas filmaciones para que Avon me enviara un equipo de... ¿Cuál es la palabra? ¿Limpieza? Ahora vayamos a la clínica de Avon en el hospital de Redfall. Si esos tipos de Bellweather venían a limpiar, debían tener una vía de escape. Ok, pues hay que ir a buscar ese equipo. No nos queda tan lejos. Así que eso está bien. Yo siento que me voy a ir por donde mismo. Como si fuera para el cine. Y a ver qué show. Me tocó de noche. ¿Ves? Que bien. Porque todas las misiónes me tocan de noche. Quiero que lo hacen para que... nos vaya mal. Definitivamente. Voy a cortar camino, según yo. Aquí por donde estaba el río. Creo que me queda derecho. Ahí se ve la flecha. Ya me escucharon. ¿Será por aquí? Creo que es un estacionamiento. Pues vamos a ver. Veamos qué hay aquí. Comida. Ok. Nos va a tocar agarrarnos. Hay varios hectáreas. Y ya me vio uno. Se armó la balacera. Y no sé por dónde irme. Bueno, pues dieron miedo. Vamos a darle. Me voy a ir. ¡No me voy a ir. ¡Ah! ¡Dentengos! ¡Púdrete! ¡El descarnado tiene el control! Hay que subir la vida, hay que subir la vida Si no aquí quedó bien fría ¿Quién más? Creo que ya son todos Es que si no me los pongo de frente Créanme que va a ser una balacera sin fin No me dejaron cosas buenas Vamos a ver qué hay aquí Unas pinzas, no me las puedo llevar Una pistola, ok Una brújula, me la llevo Veamos estos carros Encontramos otro mechón de Grey Súper bien Van 3 de 100 Pero mi familia sí Los mató a todos No pude salvar a ninguno No pude ganar a ninguno No pude ganar a ninguno Ya me ando subiendo hasta allá Ok, me lo llevo Pues creo que ya es todo ahora, sí A ver, de este lado Una caja de municiones Un peluche Bien Creo que ya no puedo agarrar nada Ok, pues me voy a ir Por acá A ver estos baños Un rollo, muy bien Me voy a ir por aquí A ver qué show Pues al parecer ya encontramos la clínica Ahí dice clínica, pero ¿Será en donde estábamos o qué? Ahí alguien me vio, alguien me vio Están ahí adentro Sí, esto es un vampiro Pues según dice que ya estoy aquí Pero no lo sé No sé exactamente Porque ahí era un estacionamiento A ver, vamos a la gasolinera A ver qué hay Parece una base Lleando un vampiro Parece una base A ver, vamos a ver el mapa No, ya me alejé mucho Ah, ok Sí es ahí Vean las pinches letronas Y no las vi Ahí están las letras rojas Ay, no Me va a tocar entrar por la ventana Y matar a esos sectarios Pues vamos a darles Primero déjenme quebrar la ventana Demasiado ruido Y muchas personas buscándome A ver, esperen Ahí viene uno No, no alcanzo a darle desde aquí, creo Me dio y le di Nuevo nivel Ok Pues vamos a meternos de una vez Ya que estoy esperando Igual Si me espero aquí Van a venir a buscar No es como que se olviden de mí Creo que esas están en la parte de arriba No es como que se olviden de mí ¡Vaya! ¿Has venido para ofrecerte? ¡Sí! ¡Qué onda! No le hace la luz ultravioleta Creo que ya se acabó la acción A ver qué hay por aquí Todavía hay, pero Ya no me están buscando Busca el rollo de película En el sótano de la clínica ¿Y en dónde está el sótano? Habrá que buscarlo A ver, vamos a A ver qué hay por acá Demasiada sangre A quién están matando Pura cinta Blanqueador Cable Bien Una máscara Ya es todo Vamos a ver la otra sala Aquí está el vampiro Que vimos por la ventana ¡Vámonos! Para Biosis Fragmento de enciclopedia Completa de medicina Algo así Bueno Me voy a llevar Los refresquitos ¿Qué es esto? Maravillas médicas Y misterios Sobre humanos Ok Al parecer Son puros libros De medicina Sí, ¿Verdad? Sí, ¿Verdad? Estamos en un hospital Ese vampiro No sé de dónde se escucha Pero Pues ya no hay nada más aquí Así que vamos a ver Ahorita vengo a ver esa puerta Voy primero a A ver qué más hay acá Los baños Blanqueador Y estas puertas No se pueden abrir Ok, ahí está un sectario Pero... Y un vampiro Pero creo que no lo voy a matar Mientras no me vea Todo bien Esta puerta ya da la calle Y creo que hay más vampiros De este lado Hay un refugio Sectario Ok A ver esta puerta de aquí Ok, está cerrada a distancia Tenemos que abrirla De algún lado No sé de dónde No veo nada por aquí A ver qué trae esta caja ¿Qué es eso? Ya me vio Nos vamos a matarlo de una vez Es una caja de armas Yo pensé que iba a traer algo Para abrir la puerta Pero no Así que un nuevo objetivo Es buscar Cómo abrir esa puerta Me imagino que ahí está Lo que buscamos Muy bien guardado A ver aquí está un papel Pero no se alcanza a ver Lo que dice Tendré que buscar otra manera Todo mundo me anda buscando Pero creo que están en la parte de arriba Así que voy a ir para allá A ver si ahí encuentro algo Para abrir la puerta No sé Sin que me vean Hay muchos sectarios aquí Ahí están las ambulancias Así que bueno Vamos a darle Porque si no Nunca vamos a salir de aquí Ok pues ya uno por uno Me los voy cargando Porque si no Se supone que ahí está La parte de arriba de la clínica Yo digo que ahí encuentro algo No se puede abrir este elevador A ver A ver me voy a regresar Y les voy a salir de frente Por la entrada de la clínica Creo que es más fácil Escucho a muchas personas Al mismo tiempo Y hay dos Ok Ok creo que no me voy a alcanzar Mejor me acerco más Porque Si no se vienen todos ¿Quién anda ahí? Necesito ayuda Ok Creo que Nahin me escuchó Demasiado cerca Escudo o algo Ya estuvo Pues aquí está la entrada A la clínica Este A ver si encuentro algo Allá adentro Le ando un vampiro Pero no lo veo Vamos a entrar A ver Que show Aceite Y aquí está El retrato De el señor Que vimos allá En el helicóptero Veamos que hay aquí Solicitud de visita Guiada Ay 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 Aquí hay dos Pues vámonos de una vez Hay un montón de camillas Como que hacían experimentos ¿No? ¿O qué? Ahí viene otro O me anda buscando otro ¿No? ¡Suscríbete! Aquí están las escaleras También pude haber subido por aquí Pero no, me gusta complicármela Rollito Y creo que eso es todo No encontré nada para abrir esa puerta Vamos a ver aquí arriba Pues tampoco hay nada aquí Nada de importancia Vamos a hackear esto Pero primero déjenme revisar acá ¿Qué es esto? ¿Un cassette? Hoy es un buen día Hoy es un buen día Está despejado por ahora Nos establecimos en el antiguo laboratorio de frebotomía Eivum se encargará de los análisis de sangre del hospital Es todo un logro Fue gracias a Claire Esta cara de Eivum Oh my god ¿Qué es eso? ¿Es un vampiro? ¿La oficina del Dr. Addison? No, no, no A lo mejor hay algo adentro El monstruo Y se desaparece Y creo que es invisible Qué show Y vamos a matarlo ¡Escruta! ¿Qué es eso? Un eco del pasado Bueno pues estamos viendo lo que pasó aquí en esta oficina Obtuvimos resultados en varios parámetros gracias a nuestros pruebas Pero no es lo que esperábamos ¿Charles? ¿Por eso estoy aquí? Si aceptan mi oferta Podemos materializar esos métodos tan prometedores Tenemos muchos inversores No sé qué puedes ofrecernos que no tengamos ya ¿Cómo nos vas a ayudar? Peter, por favor No se trata solo de dinero Tengo justo lo que necesita Eivum Les enviaré una muestra tan pronto como esté disponible Y se acabó Al parecer este Nos muestran Pues partes de la historia Eso es bueno Así que son importantes No me lo puedo llevar Ahí se va a quedar Ok pues tampoco encontré nada aquí amigos Esta puerta da A esta otra oficina Así que no tiene caso hackearla Y pues no encontré nada Ay un huevito Este no encontré nada Así que Me va a tocar seguir buscando A ver esa caja de ahí Ok no tiene nada Pensé que era algo Porque como tiene las letras Voy a revisar el otro edificio Que creo que ese sí es el de El hospital A ver si me puedo meter O no sé O a ver si encuentro algo Aunque hay varios sectarios todavía Pues vamos a darles Ay 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 me están dando de un lado No tan rápido No lo veo Están en mi cabeza Ay 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 tiles Ya me estás haciendo enojar ¡Tú te lo buscaste! ¡Ay! ¿Se desapareció? ¿O qué onda? Ya no está A ver, ¿en qué momento se pasó para acá? Wow Ni siquiera lo vi Pues ya acabamos con todos El edificio está cerrado Genial Vamos a ver qué trae esta cajuela Un arma que no sé si la voy a utilizar Está cerrado, así que Me imagino que no puedo entrar Poppy kill Pues sí, aquí ya está la otra salida Así que No hay nada A ver aquí Munición Perfecto Y armas Nada más que eso Ah, ok ¿Saben qué? Ya estoy recordando la puerta que no me metí La que está allá abajo en el sótano Me falta revisar ahí Oh my god Cómo se me fue olvidando Yo creo que ahí va a estar Definitivamente Porque ya busqué acá en todo Y no hay Nada Exactamente esa puerta de ahí Y sí, creo que de aquí salen Los sonidos de Vampiros Ok Es la lavandería Y no hay cosas muy importantes Ganzúa Eso sí es importante Pues vamos a bajar Sí, aquí está el sótano Definitivamente Y vampiros Claro que sí Están teniendo algo ¿Qué pasó? ¿Se fue la luz? Ya me vieron Ya me sintieron Y los voy a esperar Para Matarlos de uno por uno Creo que nada más eran dos Soy imparable Ok Pues vamos a explorar Ahí hay algo amarillo Que brilla Así que Me imagino que eso va a ser A ver ¿Quién se estaban comiendo? A un sectario Yo pensé que hay alguien Más importante Ahí lo tenían Haciéndole pruebas Experimentos Que se yo Esta puerta No se puede abrir A ver esta puerta Genial Está cerrada Nos va a tocar buscar otra entrada O algún fierro No lo sé Para abrirla Pero el problema Es que no veo Absolutamente Nada Voy a subir A ver ¿Qué hay allá arriba? Esta sí se podía abrir Vaya montón de sangre Montones y montones De sangre Espero que sea De muchas personas Vivas Y no de unas pocas Muertas Instrucciones de Carta de Porte Yo sé que en la Carta de Porte Dice que hay Seis tanques En el camión Pero Te aseguro Que hay ocho De pura sangre Pues Tampoco hay nada Aquí Genial A ver Ahí está una entrada Sí Tenía que ser Vamos a activar El El poder Del elevador Que tenemos Subiendo Va de nuevo Ya la hicimos Vamos a abrir La puerta Y ahora sí Vamos a activar Esto Y ese grito Ay no me voy A sal de aquí Un jefe Por ahí anda Un vampiro ¿Has venido Para ofrecerte? Ok ¿Por qué no mueres? Es invencil Lo que No le atino O no se muere A ver Si me detienes No No se muere A ver A ver A ver Concéntrate Concéntrate Creo que no le atinaba O no me aceptaba No sé Seguro que podemos Ver esto en el cine Que bien Que tengan Proyectos antiguos Y dice Mira la película En el cine Overton Ok Hay que ir al cine Ah pues este es el rollo Que le faltaba Con razón yo decía ¿En dónde está este rollo? ¿Qué le falta? Pues era este Ok Nos vamos corriendo Porque hay que terminar esta misión Cuanto antes Ahí está el cine Solía venir aquí todo el tiempo ¿Por qué tuvieron No puede ser Hay más sectarios Es en serio Ya había limpiado Esa parte Le ponen mucha emoción Me va a tocar Matarlos otra vez Me falta un conejito Para conseguir La corona A esconderme Porque si no Se vienen todos No No porque ya no vino Nadie Me carga la vida Porque si no Ya estuvo Ahora sí vamos a poner El rollo A ver ¿Qué podemos ver? Oh El foco está fundido Busca un poco De recambio Para el proyector En el sótano Oh my god Volvamos Esto fue muy sencillo Espero haberlo hecho bien Vamos Funciona ¿Qué onda? ¿Por qué no se activó? ¿Podemos desangrar a alguien más? ¿O será que no le puse el rollo o qué? ¿Pero no se puede poner? Ah ok Ya Ya estuvo Que empiece la función Aquí es donde empezó todo ¿Verdad Amelia? Y donde pensé que había acabado Prueba con muestra del portal 90 20 de agosto de 2021 Sujeto fallecido Desangramiento debido a transfusión sanguínea Intravenosa por paradiosis Y cerró crónica Han pasado dos horas Desde el procedimiento Yo Las sensaciones Inescribible Nunca Me había sentido Tan mal Alcanzamos Nuestro objetivo La vida Mismo Lo tenemos Todo Me pertenece A mí Pues ya completamos La misión Al parecer Nos va a tocar Pelear con ese vampiro Más adelante Así que eso va a estar bueno Ahora hay que regresar A la estación de bomberos Porque nos van a dar un regalo Así que bueno amigos Hasta aquí voy a dejar Este episodio Espero que les haya gustado Tanto como a mí Si fue así No olviden suscribirse Comentar Dale like Y nos vemos en un próximo episodio De este juego Cuídense mucho Muchas gracias por acompañarme Chao